Este partido salió vigoroso, fortalecido, fuerte, musculoso de este proceso del noveno congreso y ahora cuando cerremos cuando cerremos, entramos en campaña abierta dos años cumpliendo con los mandatos del noveno congreso primer partido en la república dominicana que sale derrotado de unas elecciones inicia un proceso perseguido, acosado, golpeado pero no nos dejamos noquear no pudieron meternos la, como era que se llamaba, la llave de yaveneno con la polémica pudieron y nos fuimos con el gobierno, máscara contra cabellera y no nos pudieron quitar la cabellera no pudieron quitarnos la cabellera pero nosotros si les estamos quitando la máscara es un gobierno hipócrita mentiroso hablador y nos tenemos que desmascarar